A ver, Ana, ¿qué pasa acá? Es tan importante como para interrumpir mi sueño reparador. Martín, que Xiaomi ha sacado nada más y nada menos que tres teléfonos. Otra vez todos los días, acá. Bueno, pero estos son los buenos. Ha sacado dos Redmi y otro Xiaomi más. Pero, pará, ¿Redmi qué? ¿Redmi qué? ¿Redmi qué? Note 9 y Note 9 Pro. Ahora sí estabas hablando de algo interesante. El que no es el Redmi Note parece que es un chiche bombón, me dijiste, Ana. Bueno, hay un par ahí que me han gustado bastante. Hay que solucionar algo acá, Ana, porque estás más alta que yo. Súbete, súbete. Ah, ahí estamos. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Tengo cara de dormido? No. ¿Cara de dormido no se te va a quedar cuando te enteres lo que estamos regalando? El teléfono que tú escojas de los mejores de este año. iPhone 11, Galaxy S20, OnePlus 8. Mirá qué bichos, Ana. Hasta un teléfono gaming. El Asus Rock Phone 2. Y si te lo quieres ganar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Anita? Suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo y también, por favor, me activas esa campanita tan chula. ¿Para qué te sirve? Bueno, porque estamos dando muchos códigos como este que te dan muchas más posibilidades para ganarlo. Así que muy atento y después de todo eso, sigues al link que te dejamos en la descripción. Ahora sí, nos vamos a poner a hablar de estos interesantes teléfonos. Primero hablamos de los Redmi y luego una parte para el Xiaomi Mi Note 10 Lite. Hubo un teléfono puntual que hizo temblar todos los cimientos de la industria movilística, Ana. Movilística, sí. Fue justamente el Redmi Note 7. Que hicimos vídeo. La verdad es que era un bombonazo de teléfono. Un teléfono con precio de gama baja que se acercaba un poquito a lo que era la gama alta. Así que nos emocionó muchísimo y nos quedamos encantados. Pero ahora vienen dos generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque de tantos que fueron saliendo, nos comimos uno. Así que contamos. Bueno, tenemos por un lado el Redmi Note 9 Pro y el Redmi Note 9. Voy a ir explicándolos poquito a poquito para que os vayáis enterando. ¿Cuál es el interesante, Ana? Contame. El Redmi Note 9 Pro, pero también depende del presupuesto que tenga cada uno. El Redmi Note 9 Pro 6,67 pulgadas en Full HD+. El más pequeño de los dos, el Redmi Note 9 6,53 pulgadas Full HD+. Hablamos de teléfonos grandotes, grandotes y que tienen un ratio también bastante estirado. Y los dos vienen con agujerito en la pantalla. El Redmi Note 9 Pro en la zona central, el Redmi Note 9 en lateral izquierdo. Lo más interesante aquí es que el Redmi Note 9 Pro viene con un Snapdragon 720G. A diferencia del Redmi Note 9 que viene con un MediaTek, y esta es la mala noticia, un Helio G85. Que tampoco estaban mal los MediaTek de este año, eso hay que decirlo, pero también parece que están haciendo un poco de trampilla con los benchmarks y demás. Así que eso lo tendremos que comprobar algún día y metiéndole caña y a ver si llora o no llora. Por otro lado, el más tocho de los dos, 6 GB de RAM, a diferencia del Redmi Note 9 que viene con 3 o con 4 GB de RAM. Vamos a llamarlo Pro y el otro. El otro, vale. Vamos ahí a abreviar. Ambos vienen con 64 o 128 GB de almacenamiento. Y por donde pierden aceite este tipo de teléfono, Ana, por lo general es por la cámara. ¿Qué tenéis ahí para enamorarme? En el caso del Pro tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura 1.89. Evidentemente todo esto se ha de probar, pero ya 64 megapíxeles ahí prometen, ¿no, Martín? Depende obviamente de la cámara, del sensor y todo eso. Mientras que el otro tiene un focal de 1.79. No, hay una cámara de 48 megapíxeles a diferencia del otro que tiene 64. No, el otro es el otro. El Pro 64 y el otro 48. Estoy un poco dormido ahora. Mi capacidad de procesamiento es limitada. Ultra gran angular tenemos en los dos. Sí. Cámara de 8 megapíxeles. Después tenemos el sensor de profundidad en ambos y el macro también. Que estas dos cámaras son así un poco engañosas. Hasta que no los tengamos tendremos que ver si son verdaderas o no verdaderas. Sí, nosotros les llamamos útiles. En realidad siempre te muestran muchas cámaras para que parezca que es un gran teléfono, pero al final te ponen cámaras de 2 megapíxeles o, bueno, de 5, un poquito mejor que 2, ¿no? Pero bueno. En cuanto a la cámara selfie, la del Pro 16 megapíxeles, la del otro de 13 megapíxeles. Ahora sí estoy viendo cosas que me gustan. 5.020 miliamperios para los dos. En ambos viene la misma cantidad de miliamperios, o sea que yo creo que una autonomía más que suficiente. Yo creo que se puede llegar incluso a dos días de autonomía dependiendo del uso y todo. Y la buena noticia también es que tenemos incluida la carga rápida en los dos modelos. Viene el cargador de carga rápida en la caja, esto es importante. En el caso del Pro de 30 watts, en el caso del otro de 18. Sabes que me estoy riendo, ¿no? Me estoy acordando, Ana. Porque se presentó, bueno, hicimos vídeo el otro día del iPhone SE 2, ¿no? Que vale 480 euros aproximadamente y viene con un cargador de 5 watts. Bueno, pero eso no es lo peor, lo peor es la batería. 1830 o 1820 miliamperios de batería en el iPhone SE. Y este va a valer más o menos la mitad. Vamos por partes. Cuéntame, Ana, ¿qué hay de extra extra? Bueno, tenemos un lector de huellas lateral coincidiendo con el botón de encendido en el caso del Pro y un lector de huellas trasero en el caso del otro. USB-C en los dos. Jack de auriculares, algo que se agradece mucho más que nada en este tipo de gamas, ¿no? Que es que uno va a lo baratito y no quiere andar comprando auriculares inalámbricos. Que van bien últimamente esos, ¿eh? Pero también hay que estar cargándolos y eso es un poco coñazo. Protección contra salpicaduras en ambos. No han especificado el tipo de protección, pero que sepáis que si llueve o lo salpicáis un poquito no le va a pasar nada. Y también en ambos vamos a tener NFC, o sea, podremos realizar pagos con el teléfono. Siempre hablamos, después cuando hablamos de la parte trasera, damos la información acá de colores, pero yo nunca escuché hablar de texturas. Dos texturas de teléfono, ¿qué es esto? El Redmi Note 9 Pro va a venir con dos texturas como si dijésemos diferentes en la parte trasera. O sea, que va a cambiar un poco el color, el dibujo, como si dijésemos. Dependiendo de cómo lo miremos, la parte de arriba se verá de una manera y la parte de abajo de otra. O sea, el reflejo, básicamente. Sí, más o menos. No tiene que ver con el tacto, la textura. No lo sé, no lo sé. No sé si cambiará también el tacto o no. Tenemos verde, tenemos blanco y tenemos gris interestelar. En el caso del Pro y el gris interestelar este era bastante chulo. Y colores un poco más convencionales, por lo menos con lo que respecta al gris. En el caso del otro teléfono, el Redmi Note 9 a secas, tenemos verde, blanco y gris normal. El precio marca un poquito el nivel de interés, Ana. Así que contame a ver si es el momento o no. Bueno, estos teléfonos estarán disponibles a partir de la mitad del mes de mayo. No han especificado fecha en concreto. En 15 días, más o menos. Aproximadamente. Y nos han dado precios en dólares. Empiezo por el más barato. El Redmi Note 9, en la secas, sin el Pro. El otro. El otro, sí. De 3 gigas con 64 de almacenamiento, 199 dólares. Por cierto, han dado los precios en dólares, no han dicho nada de euros. Mientras que la versión más cara, de 4 y 128 gigabytes, lo tenemos por 50 dólares más, 249. Ahora pasamos a los precios del Pro y tenemos la versión de 6 gigas de RAM con 64 de almacenamiento, 269 dólares. Estamos hablando de que tiene un procesador de gama media alta. 720 G, sí, Snapdragon. No está mal. Aunque ahora también le cayó al pobre Xiaomi que dijo, bueno, ya está, me comí el mercado con mi calidad-precio, ahora puedo empezar a subir. Y apareció Realme. Así que cuidado, porque también tendremos que compararlos por ahí. Pero también la versión más cara no pasa de los 300 dólares. De 6 y 128 gigabytes se queda ahí nomás. Ahí el puntito de 299. ¿Qué te parece? Está Realme, Ana, ahora. Ahora la cosa se complica. Bueno, tendremos que hacer un duras pruebas ahí entre Redmi y Realme y a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser la nueva batalla final. Hacemos la batalla final entre Apple y Samsung en la gama alta. Y la batalla final en lo que respecta a gama media-baja tiene que ser Realme y Xiaomi, Ana. Eso es para otra batalla ahí, a matarse, a comerse las cejas. Bueno, Martín, espérate porque ahí no ha acabado la artillería. Uy, a la mierda. Yo pensé que terminaba acá el vídeo, Ana. No, no, porque hemos hablado de los Redmi, ahora toca el Xiaomi Mi 10 Lite o Lite, como lo queráis llamar. Cuando estaba Ana escuchando la presentación, yo estaba haciendo otras cositas, Ana estaba como wow, así como ahí que pegó la explosión, como que pasó algo muy heavy y parece que este es el que le interesa. Así que contame rápido, va, 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 va. Vale, tenemos para empezar un teléfono con los bordes, ¿te suena de algo? Bordes curvos, se veía muy bonito, es un teléfono de 6,47 pulgadas AMOLED con resolución Full HD+. Snapdragon 730G. Más que el 720 que traía el Redmi Note 9 Pro. 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento. Y ahora vamos a hablar un poco más de la cámara, Martín. Estoy viendo muchas cámaras. Bueno, 4 traseras y una delantera. Y una delantera, sí, con el módulo S así alargado en un costadito. 64 megapíxeles, la cámara principal, el sensor es de Sony con una apertura 1.89. Vale, el gran angular de 8 megapíxeles, normalito, focal 2.2, profundidad también normalita de 2 megapíxeles casi 2,4. Macro también, 2 megapíxeles 2,4, casi que la misma. Es lo que decimos que no sabemos si son cámaras verdaderas cuando nos llegue. Tiene pinta de que no, pero bueno. Eso me olvidate, Ana. Y la selfie de 16 megapíxeles con apertura 2.48. 5.260 mAh de batería. Hay, digamos que hay dos cosas importantes en este teléfono por lo que voy hasta ahora. La pantalla Edge, que es propio más que nada de teléfonos más de gama alta. Y también esta megabatería con carga rápida de 30 watts. Increíble en la caja, también importante. Ahora todo se ha de decir. En este caso vamos a tener desbloqueo de huella en pantalla. Y también va a venir con Jack y NFC. Lo que no sabemos en este momento, los dos Redmi sí que eran resistentes a salpicaduras. En la presentación no han dicho nada de este Xiaomi Mi Note 10 Lite. Colores púrpura, blanco y negro. Perdón, perdón. El color púrpura es guapísimo. Es súper bonito. A vos te gustó el color, Ana. Todo lo demás te da igual. No, no, pero era muy chulo, era muy chulo el color. También disponible en el mismo momento, mitad de mayo. Bueno, no sé si será en el mismo momento. Si lo presentan el 16, me siento defraudado. Bueno. El 14 también, tiene que ser el 15, eso es mitad de mayo. Precios y capacidades. 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento a 349 euros. Estos ya sí que son precios en euros definitivos. Y el de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 399 euros. Bueno, no está mal, pero también está el X50 Pro, que es un poquito más caro, pero que viene con procesador de gama alta. El Realme, estás hablando. Por eso tendremos que hacer duras pruebas ahí y ponerlos a competir. Ya no me explota la cabeza, como en otros momentos, que te den todo esto por estos precios. Bueno, después viene el iPhone y te dice... Ana, pero... ¿Pero cuál escogerías de todos ellos? Bueno, el Pro, yo creo, ¿no? El Redmi Note 9 Pro antes que el Mi 10 Lite. Sí, porque si lo consigo por 249 versus el otro que está 349, me parece como más calidad preciosa. Ah, te vas ahí por la opción media, ¿no? También los tengo que conocer bien, Ana. Cuando lo vea bien, cuando los tenga en las manos para hacer las duras pruebas y demás, te cuento a ver con cuál me quedo. No, la gente nos puede dejar en los comentarios cuál prefieren de todos ellos. Yo descartaría el Redmi Note 9, ese no, y entre los otros dos, cualquiera de ellos, no sé, lo tendría que probar, pero ninguno de 64 de almacenamiento, me diría por 128. ¡Más a lo grande!